En la bombona central, y esto sí, comienza, 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 comienza el partido entre la PDD y el alce 12. Creo que el Sol ha hecho de las suyas en este momento. Sí, en estos primeros minutos por lo menos se nota... ¡Uy, palo! ¡Palo! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Se me le escapaba el pollo al alquero! Oiga, un gran remate por parte de uno de los jugadores de PDD. ¿Qué es el que la va a patear para usted, Vicente? El 31. 31. César Ruiz para el tiro, ¿no? Vamos a ver quién le pega. ¡El arco! ¡Salvando el defensa oportunamente en esta jugada! ¡Salvando los muebles para el equipo! Fue el 8 específicamente, Diego Lara, el que sacó este remate. El arquero empiezan a subir los defensas y por ahí vi que uno de sus volantes baja para defender. Vemos el tiro para ver si le queda para el arquero. ¡Pancho! ¡No se mete el balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡DPDD! ¡Gol! ¡Uno por... ...no cobró rápidamente el tiro libre y habilitó al número 9 de Jackson Mosquera. Aquí tenemos en este momento si te queda uno contra uno, uno contra uno. ¡Qué golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡A LSE! ¡Alce 12! ¡Gol! ¡Uno contra uno! ¡Te lo bañaste al arquero! ¡Un golazo que te acabas de mandar! ...y esta le queda retrasada, ¿no? Y corta totalmente una posibilidad clara para el equipo blanco con verde. Aquí lo vemos al jugador baratao en ese momento de la jugada que le sale el número 8. ¡Pégale al alco para ver si le queda, por favor, que vea el golazo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡De nada más y nada menos que de Diego Lara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo que otra vez se... Es necesario, es necesario tener ese tipo de remates. ¡Y sí, 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 vamos a ver en esta jugada otra vez el 1-1-1-1-1-1-1! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hacela, hacela, hacela, sí! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Esto es lo lindo del fútbol! ¡Gol! 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 ¡De alce dulce! ¡Gol! Atención que todos los jugadores se meten dentro de los 5.50. Estamos viendo el número 3, Juan Diego Lara, que va a mandar un pinchazo al área. ¡Loyazo, sí, quedó gol! ¡Gol! ¡De PDD! ¡Vemos al número 10! ¡Yo, dice sí, yo! ¡Yo fui el 15 del gol! ¡Estoy ganando el partido 3-2! ¡Mi equipo lo está ganando! ¡Juan Bon, el hombre del gol! ¡Gol! Compañeros. Bastantes problemas en balones aéreos y sacan provecho de esto. ¡Uy! Va a haber un expulsado de ley. Va a haber un expulsado, atención, Doménica. Un poco son uno de los jugadores de alce 12, ¿no? ¡Ey! ¡Sacó una patada! ¡Ey! ¡Calma, calma, muchachos! ¡Tranquilidad! Lo van a expulsar, lo más seguro. Lo van a expulsar. No, no, no. Con cabeza caliente, no. No, no, no. No me parece lo que acaba de hacer el jugador. Antifutbolístico, póngale todos los adjetivos que usted quiera. Y parece que el árbitro lo termina y se arma el... También la puede aprovechar el equipo anaranjado. Se lo dije. Se viene, se viene, se viene. Se viene la conquista. Vamos cantándola de una vez. ¡Cantémosla, cantémosla! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡Naranja! ¡Gol! Ya mucha tranquilidad en los muchachos. 4-2 el partido se puso, tranquilo. ¿Y saben dónde se van los muchachos? ¿Dónde? A la casa del encebollado, pues el mejor restaurante. ¡Epa! ¿Qué pasó en esta jugada? Cuando estábamos diciendo, no renuncia y vemos el gol. ¡Gol! Termina, termina el encuentro entre Alce 12 y el PDD, que salió victorioso. 4-3 en este encuentro. Domenica, estamos...